La falta de solidarización en apoyos tanto del gobierno estatal como federal fue exhibido por los ramaderos y comerciantes de la zona costera en el municipio de San Blas. Los comerciantes solicitaron la ayuda para rescatar sus fuentes de trabajo previo al arribo de vacacionistas por la Semana Santa 2021. Nos hace falta apoyo a los ramaderos como aquí a mi mamá María Ramos Velázquez, a todos los ramaderos del Borrego, nos hace falta que le traigan un apoyo para que hagan sus ramadas y los turistas vean que tienen una bonita ramada o algo para que se lleven una buena vista y pues nos hace falta apoyo aquí a los ramaderos. La falta de mantenimiento de sus puntos de venta es otro de los factores que se suma a las pérdidas económicas, donde ante una imagen desgastada, poca afluencia de turistas, visita principalmente a los restauranteros, quienes han tenido que abaratar sus precios y han visto por igual disminuido el aforo. No, pues de un 100%, pues algún 3, 4% lo que hay, no hay venta. Pues aquí hemos tenido la ramada, a veces cuando, antes de todo esto teníamos la ramada llena de 50 a 80 personas, bien y ahorita pues andamos teniendo 30, 35 gente. Ante esta situación, el llamado fue hecho también a la ciudadanía y al turismo, para lograr una sincronía en la distribución de la afluencia de visitantes en las diversas playas que contemplan tanto a Valle de Banderas como las de San Blas y Compostela, y que no sea la zona sur quien termine acaparando toda la derrama que dejará la próxima temporada vacacional. Con información de Alberto Cardona, Francisco Hernández, Meganoticias.